En el uso de la palabra, el diputado Sergio Guillermo Casas. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo, lo aprovecho para saludar, porque ya que por teléfono no me puedo comunicar con usted, no sé cuál es el problema, pero bueno, me alegra muchísimo que haya resultado negativo su y su pado y que esté con nosotros. Un saludo para todos. Bueno, hoy es un día sumamente especial para todos, en la memoria, el día del militante, el día de las militancias. Por supuesto, saludamos a todos. Si bien es cierto, esto está cargado con una fuerte consigna doctrinaria desde el peronismo, pero bueno, todos los partidos políticos tienen militantes y es bueno que así ocurra. Creo que así va contribuyendo a la democracia. Pero me quiero referir también porque cuando regresaba el general Juan Domingo Perón al país, hacía una carta y sus expresiones decía, no es con la fuerza que vamos a poder desarrollar en este tiempo en la Argentina una Argentina complicada. Posteriormente a eso decía que había que aplicar la inteligencia y la unión de todos los argentinos. Y también lo concitaba en ese recuerdo tan querido para todos, para la democracia, que era el abrazo que simbolizaba Perón-Balbín-Balbín-Perón. Y esta tarde, acá, debatiendo, en las horas que llevamos de este largo debate, sobre el tema que estamos tratando, se ha escuchado una serie de conceptos que la verdad uno se siente alarmado y preocupado. Inclusive hasta hace un momento donde un diputado expresaba su concepto para con el presidente Alcóncín y del mismo interbloque, con justo reclamo le decía que retire esa cuestión sarcástica con respecto al presidente Roda Alcóncín. Yo creo que no es con ese tipo de cuestiones con las que vamos a avanzar en esta Argentina. No es con ese tipo de sarcasmo, no es con discursos antisonantes, echando la culpa a unos y otros. Porque cada uno, cada vez que tiene que desempeñar una tarea, la desarrolla con total transparencia, honestidad, encomendada por el voto popular, cometiendo muchos errores, pero también algunos sacerdotes. Lo que sí también es que hay que hacerse responsable. Este gobierno que conduce, este es nuestro gobierno, que es el gobierno de todos los argentinos, más allá de que tienen una pertenencia partidaria, pues de todos los argentinos, porque ha sido elegida por la mayoría de los argentinos, tiene la responsabilidad de gobernar para todo y cada uno de los argentinos. Y en ese sentido, también tenemos que hacernos cargo y hacerse cargo cada uno, más allá de todo, porque esta Argentina no es únicamente que estos diez meses de gobierno del doctor Fernández han llevado a la situación de paralización del país, que es producto de esta pandemia, donde estamos expuestos todos, todos y cada uno. Usted lo ha vivido en carne propia, señor presidente. Lo vive en cada uno y cada una de las argentinas, ante una situación, por eso sigue siendo el mejor remedio quedarse en casa. Pero fíjese usted que entre el año 2015 y el año 2019, los ingresos tributarios de la Nación diluyeron en 2,1 puntos prosensuales del Producto Bruto Interno. En parte, consecuencia de la decisión deliberada de reducir los gravámenes sobre sectores de elevada capacidad contributiva que tenían en nuestra Argentina. Y gasto primario también retrocedió 5,4 puntos del Producto Bruto Interno, con un fuerte ajuste de partidas, que fundamentalmente afectaron a las áreas críticas, como la salud, la economía y el bienestar de las familias. La gestión anterior dejó un salto de ocho trimestres de caída interactual del Producto Bruto Interno, incluyendo el primer trimestre de este año. Por ende, el consumo privado tuvo la misma caída en los ocho trimestres, y la caída de la inversión, con tanto de esos mismos ocho trimestres, fue de 14% en un gobierno donde se jactaba, o el eslogan, era que iban a traer una lluvia de inversiones. Indudablemente, una inflación altísima, que al asumir el doctor Alberto Fernández, o Alberto Fernández en la presidencia, esto, lógicamente, se produce un incremento a los índices del precio del consumidor. Todo esto es lo que, de alguna manera, uno tiene que reflejar, porque se dicen, se aplican cuestiones en un proyecto que fue explicado con tranquilidad, lo ha hecho el presidente de la Comisión, Pablo Heller, y creo que lo ha planteado cuál era el objetivo concreto de este proyecto. Nosotros no quisiéramos, y lógicamente también va a ser tarea de este gobierno y tarea de todo el Congreso Nacional debatir un sistema tributario que sea más justo, que sea más equitativo, donde también podamos debatir sobre las cuestiones de que tenemos que tener un gobierno de neto corte federal, que no únicamente se vea beneficiado los sectores de mayor población, olvidándose del norte argentino, del sur de la patria, del noroeste, donde cada uno de los argentinos sea parte y se sienta orgulloso de vivir en esta Argentina que nos tocó y que la tenemos que defender a ultranza, más allá de las cuestiones partidarias y más allá de los sectores a los cuales nosotros representamos. Fíjese usted, señor presidente, y a los señores diputados, a las señoras y señores diputados, diputadas, yo creo que este es un proyecto que se trata de un aporte extraordinario que va a alcanzar exclusivamente a las personas humanas de elevado nivel patrimonial. Diputado Casas, vaya redondeando, por favor. Elevado nivel patrimonial. Le voy a pedir unos 30 segundos más, presidente. donde poseen una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos. Entonces, no podemos decir que Casas está y que se va a frenar y que va a producir a una Argentina. En definitiva, señor presidente, fíjese que esta contribución va a venir a llenar en nuestra patria un sentido de mayor igualdad, de poder acercar el sistema de salud pública que quedó destruido en la gestión anterior y que hoy tanta falta nos hace. Por último, quiero hacer un llamado a la reflexión a todos, incluido a quien les habla también. Tenemos que dejar los egoísmos, tenemos que trabajar en unidad como en ese abrazo que se dieron Juan Domingo Perón y Ricardo Balvin para pensar en los argentinos. Dejémonos de las chicanas y empecemos a trabajar por las argentinas y los argentinos que tanta falta hoy están teniendo. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, diputado Casas.